Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Mamorra de Pacheco Y a este Senjutsu, la batea por Japón de nuestros amigos de Bumblebee Vamos a enfrentarnos, Piri y yo, en un duelo a muerte En Torremolinos, karate a muerte Yo llevo al maestro, ¿vale? Y yo llevo una perdiz, digo un aprendiz, ¿vale? Y tenemos a nuestro bello Guille Cámara ¿Qué tal Guille? ¡Cuánto tiempo! Así que nada, lo primero de todo, el turno, como decíamos, ¿vale? Es, vamos a robar nuestras 5 cartas que nos pone aquí Vamos a dejar el mazo, más las 2 que son las cartas principales, ¿vale? Nunca no te va a tocar nada que no puedas utilizar en esta mano Porque aparte tienes las 2 también Exacto, siempre tienes la posibilidad de utilizar una de las básicas En este caso vamos a jugar con el tablero limpio, ¿vale? No vamos a poner nada de escenografía Por darle un poco más de fluidez Porque esto ya sería, pues hay que esquivar las cosas, tal, 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 tal Haremos en el futuro, en un futuro, cuando tengamos alguna expansión más Haremos, a lo mejor, un cooperativo contra la máquina, ¿vale? Que ya funciona un poquito de otra forma Eso tiene que molar mucho, ¿eh? Y puede ser muy bien El turno consiste en robar Primero de todo lo que vamos a hacer es robar una carta del mazo Vamos a elegir una carta de nuestra mano La vamos a jugar La vamos a resolver en orden de iniciativa La vamos a revelar La vamos a resolver en orden de iniciativa Y la vamos a descartar Salvo que sean cartas principales Esto es Bueno, ya hemos colocado el medidor de ventaja, ¿vale? En este caso el tiene 74, yo tengo 62 Yo estoy por debajo Yo jugaré antes unas cartas Y él tendrá la posibilidad de reaccionar sobre lo que yo juego Vale, yo voy a jugar esta carta ¿Cuál será? Vale, este matiz creo que no lo hemos hecho en ninguna... Si aquí en el lateral te pone el símbolo de focus en color Significa que para jugar esta carta tienes que gastar dos focus O sea, imagínate la potencia que tienes la carta Si vienen en gris, ¿vale? Como el fuego Es... Que no tienes por qué gastarlos Por ejemplo, esta es un... Esta es un focus Pero... Están en gris No tienes por qué gastarlo Si viene de coloreado Entonces ya sí El nueve no te voy a jugar la vida Porque no voy a llegar a tener dos focus Así que no te voy a jugar Ahora es que el aprendiz aparte a ti, Tony, ¿eh? Sí, por ese... Por ese... Por ese pelo largo y sedoso y medio desnudo Puede ser Venga Vale, pues... Vamos a jugar cartas potentes, ¿eh? Sí, sí Son buenas cartas, ¿eh? Te permiten hacer un montón de cosas, lo vas a ver Velocidad cero ¿En caso de empate empezarías tú? Eh... Sí No, en el caso de empate... Eh... Resuelves... 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 Eh... Resuelvo yo primero Porque estoy más abajo Exacto Era de lógica también, ¿eh? Para que tú puedas reaccionar a mi movimiento Sí Ha habido por el momento un colapso de tal No pasa nada Dice... Descartar una carta Pues mira... Yo esta de nueve Sé que nunca voy a tener un... Espera, te la pongo para acá Yo esta de nueve Sé que no voy a tener nunca dos focus en la vida Eh... Dice... Moverte hacia cualquier dirección una Vale, voy a moverte acá Sin cambiar el encaramiento Podría rotar dos Que no quiero Eh... Roba hasta dos cartas Realmente podría hacer así Eh... Vale Eh... Roba hasta dos cartas O bien... Eh... Busca una carta Y roba una carta de madera O altera el Kamae hasta una rama Voy a alterar el Kamae Que me voy a pasar a... A verde no puedo Pues amarillo Ya subes tu carta Vale, pues yo descarto una carta Que la descarto por aquí Es este bloqueo del viento Ahora me voy a mover Uno para acá Y me voy a quedar ahí Eh... Roba hasta dos cartas Pues voy a robar una Luego tendré que descartar Y ahora eh... Ah no, que es un no Perdón Oh Modificar el Kamae hasta una rama Yo prefiero modificar también Porque me vengo a verde Y me cojo un focus Vale Eh... Recuperamos Descartaríamos nuestra carta Recuperamos nuestra carta Y si De las cartas que no son las principales Tenemos más de cinco Más de lo que nos ponga nuestro personaje Descartaríamos hasta quedarnos con las cartas ¿Vale? Si tenemos menos No robamos hasta tres de cinco ¿Vale? Es el máximo de cartas que puedes tener en mano Vuelve ya a empezar la secuencia La secuencia es ya Voy a robar una carta Jugar una carta No me están saliendo los ataques Así que cuando me salgan Te voy a hinchar Jajaja Me tengo que acordar cómo se ha atacado Jajaja No, es verdad eh Tengo... Mira, lo podéis ver en casa Fíjate Los ataques tienen este símbolo ¿Vale? Pues fijaos Uno, dos, tres Pa' mi mía lo vas a inflar eh Sí, sí Este Bueno, este Ya me podría haber tomado a mí Las dos manos Vale, interesante Interesante Pues yo tengo por aquí Voy a usar esta La juego bien un segundo Sí Vale, yo voy a jugar esta Empiezan las hostilidades Revelamos Es un seis Es un cinco Contra un cinco Vale Esta te dice Si estás en el verde En vez de la iniciativa seis Es iniciativa ocho Nada Movimiento Lo que voy a hacer es Un movimiento Sexy Movimiento sexy Aquí Es muy importante accionar Te mueves eh Un movimiento Aquí ¿Vale? Después dice Después dice Ataca A esas escas y A esa piedra que tienes delante La revientas Lo importante es Cambiar el camalla verde Esto es cambiar ¿Vale? Como pasa De un lado a otro No gana el focus ¿Vale? Si lo había movido Si Pues yo voy a gastar un focus Para sumar esta carta ¿Vale? El ojo del dragón Que es un cinco también Y eh Imagino que las puedo resolver Más o menos en el orden que yo quiera ¿No? Si Resuelves esta Y después le sumas la otra Primero de esta Esta pues me permite Moverme uno ¿Vale? Hasta ahí Vale Y Y yo lo que quería es Atraer o empujar uno Para atraerte aquí con esta Vale El resto ¿Has gastado un focus? ¿Habías? Si Lo he gastado El focus que he ganado antes Moviéndome a verde Vale Entonces Atraer significa que tiras uno de mi Hacia acá Hacia acá Y ahora pues con mi ataque Te meteré aquí Vale Pues un toquecito Me cojo una heridita Y estas se descartan Esta está la mano Eh Osea Ha estado bien Está bien Es súper difícil Organizarte al principio Con el tema de los De los disparos estos Se le ve dolido Pero Pero mola Cuando lo consigues hacer mola Vale Tienes el máximo de cartas en mano Si De cartas Robaríamos una Venga Vamos a ver que pasa Pum Yo tengo un 6 Yo tengo un 5 Pero como estoy en verde Tengo un 7 Resuelvo yo primero ¿Vale? Bien bien Básicamente esto es opcional Mueve hacia atrás Nada Girar Nada Y el ataque son A mis dos laterales Que son aquí Son dos de daño He estado por pillarme una defensa Pero al final No la he cogido Pues mira dos de daño Yo tengo dos heridas Ataca así Pues ataca justo a estas dos casillas ¿Vale? Y si estuvieras en rojo A la de delante también ¿No? Y si estuviera en rojo A la del asterisco A la de delante En este caso Como ya ha pasado la katana Es en este juego Muy bien joven camado Vale pues yo tengo este 6 Que como es un verde Me puedo mover a cualquier lado Simplemente me voy a mover aquí ¿Vale? Vale Para que estemos enfrentados Y como estamos en verde También te meto una herida Hacia delante Y te golpeo ahí ¡Bimba! Estamos recibiendo un montón Estamos jugando muy bien La respiración del agua Tercera forma Este juego Luego a la hora de hacer temazos Te vienen Escuelas ¿Vale? Esas ocasiones muy buenas ¿No? Los temazos Sí Te vienen ¿Cómo se llama? Escuelas Y te dicen Estas tres cartas son de De esta escuela Entonces puedes decir Es mi aprendiz de la escuela No recuerdo De Slytherin De la escuela De la escuela del viento O del río Y dices Pues es temático Mola Mola mucho Otro claro ¿Ha robado? Sí Vale pues yo no voy a robar Sí, sí Yo tengo 5 Y la que acabo de jugar ¿Vale? Que juego una verde Otro claro Pues yo no lo tengo tan claro ¿Eh? Yo esté claro Sabía que esto iba Sabía que esto pasaría algún día Ya saben Me pongo para que me invitan Permanece en juego Cuenta con heridas Si tienes tantas como tus Estes pierdes Estamos ahora mismo Súper empatados Sí, la verdad Que está cual Y ahora muy bien Porque nos han salido muy bien Las cartas Porque he jugado partidas Que yo también lo había jugado En la que no hace más Que dar espadazos Y no das a nadie Sí, das al aire Sí Suele pasar Que des mucho al aire Espadazo virtual Sí, pero nos ha salido guay Hay cartas Hay cartas Espero que no tenga esa carta Y si me da Me mata No sé qué jugar Estaría guay Estás media hora explicando Y preparando Primera carta Te doy tomar No sé quién la tiene el guerrero Creo Pero necesita gastar dos focus Es muy difícil Ah, claro La conseguí más adelante Este maestro lo que veo Es que le resulta más sencillo Conseguir los focus Sí Porque lo tiene más sencillo Lo de cambiar Cualquier sitio al que vaya Claro Después El maestro tiene unas fortalezas Que el aprendiz no tiene El aprendiz tiene ataques Muchos más ágiles El maestro tiene golpes más duros Pues mira Juego una defensa Vale Y tú un ataque Vale, yo juego esto Que es un 4 Lo mío Se convierte en un 4 Vale, entonces Resolvemos Ataque Los simbolitos de ataque ¿Vale? Yo estoy atacando de frente Por lo tanto te doy Pero tú estás defendiendo de frente Por lo tanto Se cruzan ahí las espalas Ahora Seguimos Con la resolución ¿Vale? Tú no estás en amarillo Ta 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 Ya ahora tengo Tengo un 3 Sería lo mío Lo siguiente ¿Verdad? Eso es, efectivamente Pues Me tengo que mover 1 obligatoriamente Hacia una dirección Pues venga Voy a irme hacia atrás Si yo parece bien Y Podría girar Que no va a ser el caso Pero como estoy en verde Me da otro focus Vale Y luego me dice cambiar a verde Pero ya estoy en verde Pues ya está Fantástico Yo tengo 2 Que te voy a perseguir Vale Y ya está Muy bien eh Que interesante Que interesante Ha funcionado incluso el bloqueo Madre mía 4, 5, 6 Hay que Yo te voy a descartar Me doy una carta Esto no me sirve ¿Tú de mano estás bien? Sí Acabo de robar la Vale Yo siempre espero Bueno, bueno, bueno Lo tengo claro también Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí Un 5 Y un 7 Vale Yo me voy a recolocar Para que no me pegue Como no se puede mover Él solo va a atacar a estas 3 Sí Voy a hacer un aire ahí Lo malo Es que Que mi movimiento no me da Porque me voy a mover aquí o aquí Y él va a atacar Justo a estas 3 Cachizla Bueno, pues tienes un movimiento obligatorio en las diagonales Vale Pues este es el movimiento que haría Me voy a colocar en este lado Vale Y Y Y luego como estoy en verde Voy a robar dos cartas Si hubieras estado justo en rojo Hubieras dos pasitos hacia delante Y te hubieras salido Sí, efectivamente Me hubiera escapado Y en verde robar dos cartas Vale En verde y eso pues Y alteras el Kamae hasta una rama Pues altero el Kamae Y me voy a venir a Pasas a rojo amarillo Te vas a ganar uno de A rojo Pues te llevas otro de Focus Porque pasas por ahí Me voy a poner en agresivo Vale, yo no estoy en rojo Estoy en verde Por lo tanto sigue siendo un 5 Pero me metes la tercera herida Una heridita Si tiene éxito Y estoy en amarillo Hace no sé qué En En la 3 Te miro a la mano Toma Bueno Oh, cuantas de Todo tuyo Ahora tendré que descartar De todas maneras La reubicación no me ha salido también Esta es una locura de carta Eh Esta Si Antes he usado una Es la que me ha permitido hacer un ataque de verde ¿Ves? Esta es súper versátil Porque te dice O hace ya sangrante O hace tal O hace dos de frente Vale Y ahora me dice que yo puedo Recolocarme Recolocarme Una casilla O Girarme Yo lo que voy a hacer es Girarme Vale Roto una hacia ti Recordemos que tienen una flechita hacia arriba Y ya está Y descartamos Yo te voy a descartar hasta quedarme con 5 3, 4, 5 Ya estoy Ya me queda descartarme de una Voy a ver Aquí también está Vale, pues listo Ahora robo la siguiente carta Y vamos a ver Me están saliendo muchas cosas que no puedo utilizar Estamos enfrentados Ah, no Yo estoy para un lateral Necesitaría uno que pudiera golpear Tú me estás mirando a mí Sí Y yo te estoy mirando a ti Tengo yo mis 3 heridas Venga, pues estas Voy a estar en las cartas Estas Vamos a ver Más cercate es el platón Eso es Un 6 y un 1 por ahí Yo voy a meditar profundamente Vale, pues genial Te vas a llevar un tortazo Ya, pues no me queda O sea Medita 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 las dos heridas que te va a meter Ojo, que no me he dado cuenta Pensé que estaba en verde Es mejor todavía Porque me permite girarme Miedita Miedita Gira hasta el tablero De la leche que te va a dar Y son dos heridas Uff Qué pasada, eh Pues te juro que pensé que estaba en verde Y no me había dado ni cuenta No, no, es pasada Es un toque magnífico Y sin gastar focus ni nada Muy buena Sí, sí, ha sido wonderful eso Y Tony medita Vale Tony medita que dice Se mueve uno en la diagonal Y rota hasta dos Vale Me voy a poner Voy a intentar pillarte un lateral Uh-huh Robo hasta dos cartas O ver la mano Robo dos cartas Porque necesito que me toque algo Y cambio a amarillo Qué pasada Ya estamos Sí, sí, aquí hay tortas contundentes Ya... Sí, sí, totalmente Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lo tengo que quitarme dos Voy a quitarme estas dos Que están muy bien tácticamente Pero cobras como... Uh-huh Vamos a ver... Pedro está ya... Está tenso Agresivo Está tensión, eh Él está... Amarillo Él está amarillo Como los Simpsons Él está Simpsons Oh... Mmm... Así que no va a ver No sería mala esa Tres heridas Tres heridas Tres heridas Moríamos con... Básico los dos Toma ya Tú cero Yo cinco Entonces yo primero En principio Vale Pero quieres cambiar carne Voy a jugar sustitución instantánea Vale Me imaginaba Yo juego esta Para sustituir a la mía Vale Ok Quito la de abajo Que es un seis Ahora, como tú tienes la ventaja Puedes elegir Si tienes alguna sustitución Jugarla En base a la que yo he jugado Pues voy a ver lo que vas a hacer Porque primero No te puedes girar Vas a atacar Me vas a hacer una herida Que está bien Pero... Y si tienes éxito No estás en rojo tampoco Por lo cual en principio vas a hacer una herida Me... Me vale Me vale con la carta que yo he jugado Vale O sea, si quieres hacer la sustitución Justo sería ahora mismo Vale Eh... Pues vale No tengo focus para gastar Este... Llevas un golpecito Si tiene éxito y estoy en rojo Bla, bla, bla Bla, bla, bla Nada Te toca A ver si la puedo... Ahora, lo difícil es meterle... No, enfoca Está hacia allá Si, si Pero quiero ver Quiero ver luego cuando me quede Donde... Donde tengo el golpe Ay, es que el golpe lo meto aquí Te vas a... Te vas a... Ah, no Espera Espera Tu estás así Si, el movimiento va a ser aquí Vale Entonces el golpe lo están metiendo aquí Pues ahora Gasto mi focus Y puedo hacer hasta dos giro Hago un giro aquí Nakamura Ahora Y ahora el golpe lo meto aquí Ahora sí Gracias a ese focus Con la... Con el tachi Toma ya Con la carta básica Y le meto la quinta herida 5 a 4 Ha estado súper ajustado Ya habéis visto Está... Yo voy a llevar un poco Es que te juego, que te juego Me han tocado muchas cartas repetidas De estas dobles Vale Y ha sido como Si, por eso hice yo la de robar Con el... Con el maestro Yo me iba a... Me la iba a jugar a robar Pero digo... Si Y usted también otra por aquí Esta de robar estas dos cartas Por lo mismo Porque... Tenía pocos ataques Lo habéis visto Realmente... He tenido que usar mucho El básico De hecho los... Los gordos Mira, aquí tengo ataque Aquí tengo un golpe noble Ataque, ataque Ataque Defensa, defensa Ataque, ataque Casi todos los ataques gordos Se me han quedado en la baraja Pero bueno Ha estado muy bien De todas formas Lo bueno es que puedes hacer muchas cosas Con muchas cartas Sí Que no te dejan nunca sin opciones De decir, no puedo hacer nada Exacto Habéis visto que estas son súper útiles Las hemos usado muchas veces Sí Aunque parezcan sencillitas Y tal y tal y tal Y bueno, hasta aquí... Nuestro... Cómo jugamos a Shenjutsu Eh... En el futuro Con algunas pasiones más Veremos Si hacemos otra cosita O el campeonato de invierno De... En esta pantallita Pues simplemente ponemos algunos NPCs Y nos pegamos contra ellos A ver si los ganan O... Los ganamos Así que... Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!